El peligro por florence, el huracán de categoría 4, está a menos de mil kilómetros de Estados Unidos. Actualidad y noticias del mundo. El Centro Nacional de Huracanes, NHC, con sede en Miami, ubicó a Florencia 785 kilómetros de Carolina del Norte y a 840 de Carolina del Sur e indicó que viaja a una velocidad de 24 kilómetros por hora. El potente ciclón tropical florence, que actualmente está en categoría 4, de los 5 que mide la escala Zaffir-Simpson, se encuentra a menos de mil kilómetros de la costa este de Estados Unidos, donde se comenzarán a sentir sus efectos desde el jueves, confirmaron hoy autoridades locales. Millones de personas han comenzado la evacuación desde el principio de la semana en las costas de Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia. Los tres estados en los que se espera un mayor efecto de Florencia, que se desplaza con vientos sostenidos de 215 kilómetros por hora muy cerca de Bermudas, según el Centro. El gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, dijo desde Raleigh, capital estatal, que decenas de miles de edificaciones serán potencialmente golpeadas por la fuerza del huracán, que ha sido calificado por las autoridades como el peor que haya tocado esa costa norteamericana. El presidente Donald Trump insistió a través de un video en Twitter en la necesidad de estar preparados con alimentos y agua ante el tremendo efecto con grandes cantidades de agua que tendrá Florencia e incluso hasta el estado de Georgia. Estamos listos y preparados para atenderlos, agregó. Aunque los litorales son la principal preocupación de las autoridades por la alta probabilidad de marejadas ciclónicas, inundaciones costeras, con olas de hasta 3, 6 metros de altura, en zonas más alejadas de la costa podría haber fuertes inundaciones. Esperamos que se acumule un total de entre 38 y 76 centímetros de agua, lo cual puede causar deslizamientos y desbordamientos de ríos, detalló el NHC al considerar la aparición de tornados. Un avión caza tormenta se introdujo en el ojo del huracán Florence y obtuvo increíbles imágenes de ese fenómeno natural, que ya ha obligado a evacuar a más de un millón de personas en las costas de Virginia, Carolina del Norte y del Sur de Estados Unidos. Las imágenes fueron captadas este martes por científicos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica NOAA que estaban a bordo de un avión especializado de cuatro motores, mientras Florence se dirigía hacia la costa este del país norteamericano. Estos investigadores son los encargados de rastrear el huracán para recoger información sobre su velocidad, intensidad y estructura, antes de que toque tierra. Florence ha sido calificada como la tormenta más poderosa que emerge de la temporada de huracanes en el Atlántico este año. Este miércoles disminuyó su fuerza hasta volver a categoría 3. 3, según informa el Centro Nacional de Huracanes Estadounidense. Sin embargo, aún se le considera un huracán extremadamente peligroso para cuando toque tierra en la costa atlántica de Estados Unidos este jueves. Actualidad y Noticias del Mundo. Estaremos al tanto de más información.